Música Esto será para el fin de mayo, lo cual hay poco de enviar para comprar boletos Y esto es importante saber, verdad, más bien presentar a la gente que se apunta para esta fecha cuando se cupea poco feo Música Hola, hola Hola Sí, ahí es que no sirve Ahí es más Además, en relación con la fecha de la vecina, estaba ya en la fecha de los míos que otros no habían estado casi soltados Por eso lo importante es saber que la fecha para la gente que quiera venir, pues allá va a haber espacios en la fecha ¿Cómo está? Pues ya hemos hecho auditorios y también hicimos ya para las preguntas En realidad, en este lugar lo escogimos por las características del proyecto que se nos dio Y que, de alguna forma, yo creo que se disfruta más en un ambiente íntimo, ¿no? Y es el lugar donde se da las posibilidades Y aparte que es muy bonito Entonces, pues sí, la idea era que se quedaron cuatro y se vendieron y se expandieron a diez Y la segunda pregunta Y la segunda pregunta Ah, pues mira, donde hicimos el Palacio de Portos en el 18-18-18-18 Este era proyecto, ¿no? Conseguir un lugar, que de hecho queríamos poner al Zócalo, pero no lo conseguimos O sea, gracias a los padres Y terminación del Palacio, porque el Palacio es un espacio que se resta Muchachos, por acá es que no Bueno, es una gira por favor Alguien que se van a estar preguntando de sus visionarios más importantes a lo largo del país ¿Cómo sienten esta expresión para ustedes? Bueno, es un voz en las músicas, en los lugares, pero ¿cómo es la preparación de ustedes? También se les ha calificado, digamos, como la mejor mandadora de los últimos tiempos ¿Cómo es para ustedes eso? Pues mira, el show de los videólogos que, desde el año pasado, empezamos, que terminó, volvió con la grabación de mi programa Me pensé que era un video muy especial, que había quedado muy bonito Sobre todo, digo que por la participación de los editólogos que participan en ella Entonces, no sé, no sé, como tanto, que vale la pena, ¿no? Hacer lo que nos vamos a tener una gira Con todos ellos, con todos ellos, con todos ellos, con todos ellos, con todos ellos Y todo eso hace que va a ser una experiencia inolvidable, ¿no? Para nosotros, para la gente, para nosotros, porque estamos en los caminos dando la vuelta, con todos ellos De mostrarle a la gente que es el otro, que aparte trae como cosas de luz a los que sirvieron yo la mano Y es para que, así, se va a poder ver este show que lleva a ver la televisión, Los eventos de la derecha, mucho más armados, mucho más trabajados, como yo, este, vivo, mucho más cerca de los ciudadanos Sí, ahora que, este, bueno, que nada más, eh, yo quería preguntarles Hay mucha, muchos fans del Estado de México, que, pues, siguen buenos, ustedes En los inicios, ustedes buscaban mucho allá, ahí van muchísimo a todo el sector y van a dar Y, bueno, obviamente, por favor, pues, la de los ciudadanos, ¿no? Ahora, pues, era la cuestión, se van a dar la vida Hasta ahora, nosotros, en los pueblos, ¿no? Pero, queremos saber si, ya esto es un tipo, pues, no muy lejano, pues, bueno, se les diría ya toda la pelota Pero, otra vez, con el pan, eh, que eso es un momento No, hemos seguido leyendo la televisión del equipo Hemos hecho show Hace poco hicimos una filma de disco y la gira de los productivos en el último fin de semana y también también está está en el cárcel, está en el cárcel trabajando estamos una banda que se dice que toma medio interiores con mucha compasión y siempre estamos haciendo honestamente con el corazón y son más más profesionales por lo menos yo creo que es lo que trabaja pero es donde hemos llegado entonces no sé si es porque no seguir diciendo que es verdad a decir, a ser honestos a seguir haciendo arte y hacer luego de un producto yo te voy a preguntar en la serie un disco acústico que viene haciendo también un trabajo que ya han hecho digamos que es un disco que escuchándolo la verdad que no estoy dando tan de mentira ustedes como lo encuentran en esto pero también me imagino que tienen ganas de hacer algo largo ¿no? ¿y qué? ¿cuál es el reto? o la responsabilidad cuando ya vemos que tienen tantos pagos a los seguidores como el que están entregando y tengo otra pregunta para ustedes bueno, la primera pues sí, sí estamos muy contentos con el resultado de los flores y qué bueno que después de tanto trabajo y tanto esfuerzo de la labor técnica pudimos organizar al mismo tiempo Juan Marcos y el disco hay un proyecto de los flores que hicimos una gira con 16 músicos con todos que tuvimos que llevar cada ciudad la logística escoger las ciudades los lugares así como aquí se va a hacer el centro metropolitano y cada ciudad escogió un lugar como era pues adecuado para tocar este complot y también todos los proyectos hay que saberlo encapsular en este tiempo y no vamos a darse de larga sino más bien es una época única que va a venir la banda con nuestros amigos y colaborando en el proyecto en la gira entre tres meses en México un mes y medio en Estados Unidos un mes y medio en Sudamérica un mes en España termina el mes en México de Diciembre todo esto y más bien es un etapa que nunca se va a repetir tampoco se va a alargar afortunadamente se queda el truco para el futuro y para el recuerdo de todos pero el unflor llega hasta ahí y luego nos enfocamos el resto de Diciembre y Febrero hacer un rincón nuevo que nos tuvimos que pausar para hacer ese flor pero que pues tenemos todas las ganas de ir a retomarlo y que entráramos a la etapa otra vez un puesto de diversión bueno el otro el otro el otro el otro bueno bueno el otro